Ese grito de pasión Y el que pasa dormido En mi alentos en paz A la derecha de vos y todos pasos Si al carmen morir Que otra vez será Que otra vez será Si ahora no amanecer Que nunca más Que siga, que siga, que siga Que otra vez Quiero aprender de mi memoria Camino con tu cuerpo Muchacha de mí Y recorrer tus cerechones En busca de hijos Que no van a venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Que de mí, de mí, de mí No hay nada Me importa la gente Que pide y señale Que no comprendes No hay nada Yo no voy a explicar Que te quiero Que me sonríe el mundo Al verte pasar Nada va a decir que te amo, si no fuiste mía, ni no serás capaz No va a explicar que me duele, hasta ver lo que juega en tu pelicardar Rivas y escuchas mi canto, de abrazos de canto, que yo no puedo dar Cada vez me importa la gente, la pena y se ve No comprende Ay, si pudiera en tu pecho, hallar el sosiego y encontrar el amar Me va acariciando tu pelo, me encanta en el sueño que no puedo dar Ay, si tu boca me diera, a toda la forma, el amor y amar Que le encontraría un motivo, de seguir viviendo, de poder luchar Si nada me importa la gente, la pena y se ve, no comprende Quiero apreciar mi memoria, con el boca en tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en los carreros Pero de venir Pero de venir ¡Andar! ¡Andar!